Sopas, sopas, sopas. ¿Están cansadas de las mismas sopas? Bueno, estén con nosotros porque hoy tenemos unas recetas muy deliciosas. Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Aquí estamos nuevamente para ofrecerles unas recetas muy deliciosas para ustedes. Así que cojan un papel y un lápiz y apunten cada cosa que hablamos. Aquí estoy yo, Irma Murray, con mi amiga Tita Martínez, que viene de Puerto Rico. Y ella es una experta en haciendo sopas y se lo garantizo. Tita, vamos a tener la primera receta, va a ser una sopa de tomates. Así que vamos a leer los ingredientes. Licuar y poner en una olla a hervir 28 onzas de tomates enlatados o tomates frescos. Licuar los siguientes ingredientes. Una taza de agua, una cucharadita de polvo de cebolla, un cuarto de cucharadita de polvo de ajo, una cuarta taza de cashews o cajuiles, una cucharada de levadura nutricional y media cucharadita de sal. Ok, Tita, vamos a ver entonces cómo hacemos esta sopa tan deliciosa. Es bien fácil de hacer, yo creo que todas mis recetas son fáciles para que la gente no tenga que estar tanto tiempo en la cocina, ¿verdad? Es cierto. Fáciles y nutritivas al mismo tiempo. Sí. Y vamos a empezar aquí con el cashew, ¿verdad? El cashew o el cajuil. Vamos a echarle aquí los tomatitos. Estos tomates los pueden usar también frescos, si los consiguen. Lo único que tienen que, cuando los usen frescos, pongan el tomatito, un poquito de agua caliente y le sacan el pellejito del tomate. Ah, ya, entonces deben estar sin la piel. Sin la piel. Sin la cascarita. Así que... Aquí estoy haciendo un reguero como hago siempre. Y, Tita, ¿tienen que cocinarse o no hay que cocinarlos? No hay que cocinarlos, solo pueden quedar así. Al menos que se les saque la piel es suficiente, ¿no? La piel es suficiente, sí. Ah, muy bien. Y claro, los de lata son tan convenientes. Ok, yo prefiero los frescos, ¿verdad? Porque son más nutritivos. Sí, yo también, Tita. A mí me gusta todo fresco. Vamos a licuar esto, una parte primero y después la otra. Hasta que quede cremosita, vamos a ir echándolo en la levadura nutricional para que quede un saborcito rico. Aquí tenemos un poquito de polvo de cebolla. Esto también le pueden echar un pedacito de cebolla si quieren. Si quieren usar las frescas, un pedacito de cebolla y un dientecito de ajo. Ah, muy bien. Vamos a echar toda esta cosita aquí dentro. Y, Tita, no hay que colar las semillitas, ¿no? No. Solamente se ponen así, se desbaratan cuando... Ellas se desbaratan cuando las licúas. ¿Quieres que te ayude con el... Sí, la cuchara, por favor. Aquí, para que no caigan tan pesadas. Ahí va a caer todo esto. Muy bien. Y le vamos aquí a hacer juicio de nuevo, Tisma. Ok. Esta sopa se la pueden comer calientes o frías. Qué rica, Tita, ¿sabes? Esta es especial para mí, porque cuando yo aprendí a comer sopa de tomate, siempre las recetas eran con leche. Y nunca me gustaban esas recetas con leche. Prefería que fueran nomás de tomate. Y esta, aunque tiene los cashews, aún no tiene ese sabor a leche. Lo dejas calentar un poquito, hasta que espese, se espese un poquito. Que esta es bien fácil de hacer. Y te la puedes comer fría o caliente. Y con unas galletitas, una buena ensalada. Y los topates, ¿verdad? Tienen un valor nutritivo muy bueno. Y debemos comer tomate todos los días. Ah, sí. Tienen mucha vitamina C y mucha fibra. Y para los hombres que padecen de la próstata, es conveniente que coman más tomates. Eso he oído. ¿También será verdad que es preferible los tomates cocidos para la prostata o no importa? No, no importa. No importa. Es que sean tomates y mejor que sean orgánicos, que son más nutritivos. No tienen tantos químicos y preservativos. Claro. Y mientras esto se calienta, Irma, vamos entonces a decirle cuál es la próxima receta que vamos a tener hoy. Vamos a darle la próxima receta. Y esta es la sopa de minestrones. 1 y 1 cuarta taza de agua, 2 tazas de repollo rallado, 2 tazas de papas picadas en trozos, 16 onzas de tomates enlatados, 2 tallos de apio o celery, 2 zanahorias picadas, 1 cebolla picada, 2 dientes de ajo machacados, 2 hojas de recao, 2 ramitos de cilantro, 3 cucharadas de perejil fresco picado, 1 cuarto taza de salsa soya bragg, 3 cuartos de cucharadas o cucharaditas de sazón italiano, 2 cucharaditas de mejorana, 1 media cucharadita de romero, 1 cucharadita de sal, 15 onzas de habichuelas rojas, 1 taza de macarrones o caracoles y 1 taza de guisantes frizados. Vamos a comenzar haciendo la sopa de minestrones que tiene muchos vegetales adentro en ella. Es bien sabrosa. Yo antes cuando comía carne pues hacía esta sopa pero con carne. Y después yo dije que tengo que hacer una que sea sin carne y que pueda saber al mismo sabor pero sin la carne. Exacto. Y comencé entonces a añadirle ingredientes que supieran más o menos igual que la otra. Empecé con el repollo. El repollo pues es bien nutritivo, tiene mucho calcio. Sí. Es cierto. Y le da un sabor así más espesito a la sopa. Y es crucíferos, ¿no? Y el cereli, ¿verdad? Que es el apio que le decimos en español pero esto tiene unas hebritas que dilatan las venas. Cuando alguien tiene alta presión debe añadir a su dieta a comer más cereli. Ah, sí. ¿Cómo qué cantidad, tita? Un poquito en la ensalada o en la sopa o en la comida que vaya a comer debe poner unos pedacitos o hacer jugo de cereli con zanahoria. Y eso pues le va a ayudar a que le dilatan las venas. Interesante, qué bien. Le dilatan las venas para que entonces la sangre pueda fluir y le baje la alta presión. Ah, qué bien. Porque mi esposo siempre está preocupado de tener que tomar pastillitas para bajar la presión. Así que siempre es bueno saber qué podemos hacer en lugar de tomar tanta medicina. Qué bien. Aquí tenemos las zanahorias que son, ¿verdad? Antioxidantes, también son altas en betacaroteno. Esto, a veces compramos pastillas que tengan antioxidantes. Sí, exacto. Nada más que uno necesita, no necesitan nada más. Y peces y antrillo que es muy rico. Diferentes sabores aquí para que podamos la papa. Todas son buenas para que nosotros podamos tener una buena sopa de ministrones. Pero vamos a comenzar a hacer, la verdad que ya yo puse aquí el agua a hervir. Vamos a añadirle los tomatitos. Los tomatitos. Sí, también pueden ser tomatitos frescos o... También pueden ser frescos también. O de latas. Lo importante es que cuando usted ponga a cocinar todos estos ingredientes, los cocine por lo menos por 45 minutos. Ah, ya. Y después que ya están los 45 minutos, ya cocinándose, le van a añadir entonces las habichuelas y los macarrones. Aquí por la falta de tiempo... Hacia el final. Al final lo vamos a echar todito. Este... Le vamos a echar la zanahoria. Así como que estás cocinando los vegetales un poquito más duros, ¿no? Esa aguita que tiene ahí. Bien. Aquí le vamos a echar el celery. La cebolla. Y esto pues lo tenemos que cocinar bastante tiempo a fuego lento y atapadito, ¿verdad? Aquí hay unas aguitas de recao que ya yo le enseñé en los programas anteriores que es recao. El cilantro, por supuesto, ¿verdad? Que tiene un sabor... Ah, sí. Esto le da un sabor más... Delicioso. Exacto. Y el ajo pues no puede faltar. El cilantro le da un sabor especial, un sabor latino en realidad. El sabor latino, sí. Los latinos usamos mucho el cilantro. Los asiáticos también, pero con la combinación de ingredientes que ellos usan, no sabe igual que el de nosotros. Es que nosotros tenemos ya eso, ¿verdad? El saborcito caribeño. Sí, exacto. Este del Caribe acá con el cilantro. Y cuando no se tienen muchas hierbas para darle sabor, el cilantro, de una vez lo hace saber muy, muy rico. Y a este le vamos a echar un poquito de brach para no tener que echar tanta sal. Esto es un poquito de mackay, sabor de res, que no tiene ningún producto animal. Qué bien. Aquí tenemos este romero y albahaca. Qué rico. Y un poquito... Son de las hierbas especiales para mí, me encanta mucho la comida con estas hierbas. Esto le pueden echar frescas, esas hierbas frescas también. Es mejor todavía, ¿verdad? Mucho mejor, en el verano especialmente. Esto lo puede... Que uno tiene en su huerta, sus matitas creciendo tan lindas. Esto después que se cocine, usted le va a añadir las otras cosas. Nosotros se lo vamos a añadir ahora para que usted vea cómo se ve, pero tiene que dejarlo cocinar por lo menos 45 minutos. 45 minutos. Vamos a echar aquí las habichuras. Pero es una sopa que hacemos así para cuando no tenemos mucho tiempo. No. Hay que hacerla con tiempo para que todo se cocine bien y tengan los sabores ricos. Esto es bueno para ponernos en un slow cooker. Ah, ya. Y por la mañana ya están. Durante la noche. Y entonces por la mañana le añaden entonces los guisantes y los macarrones. Los suavecitos. Que queda bien suavecito. Mmm, qué bien. Aquí está bien llenito, pero entonces va... Y qué lindas se ven las... Esto se va a secar un poco, no va a quedar así de aguadito, ¿verdad? Queda más espesito. Y después le añade los macarroncitos. Y deja que se cocinen todos esos sabores juntitos. Por lo menos por 45 minutos. Después, 15 minutos luego le añade entonces las habichuelas y los macarrones y los guisantes. Tita, y aquí entonces no tenemos que poner los tomates, no tenemos que picarlos ni nada. Se pueden acechar igual. Porque como está, va a estar cocinándose tanto rato, Irma. Sí. Que se deshacen. Después que se cocina, después de 45 minutos ya se deshacen. Ya se deshacen. Qué bien. Bueno, eso también es muy conveniente. Bueno, eso se ve delicioso, Tita, y huele rico ya. Y ni siquiera ha empezado a hervir. Sí. Qué maravilla, ¿no? Vamos a leerle entonces la otra próxima receta. Vamos, sí, cómo no. Crema de papas. Y esta sopa tiene dos partes. La primera parte, los ingredientes son cuatro papas medianas peladas y picadas, una taza de celery, media taza de leche soya en polvo, una taza de cebolla picada, tres tazas de agua, dos cucharadas de perejil fresco, una cucharada de mackay chicken, o sea, sabor a pollo natural, y dos cucharaditas de sal. La segunda parte tiene una taza y media de agua, media taza de leche de soya en polvo, media taza de cashews o caujiles molidos, dos hojas de laurel, dos cucharadas de levadura nutricional y dos cucharaditas de sal a gusto. Ok, Tita. Así que ahora nos vas a mostrar y explicar cómo hacemos esta sopa. Es bien fácil de hacer. Yo creo que todas mis sopas son ricas. Sabes que esta sopita es buena cuando tú estás así medio malito y medio cansado, que no quieres cocinar mucho. Tienes la oportunidad de hacer esta sopita que te fortalece. Sí, que te da más ánimo. Más ánimo. Y ayuda para mejorarte, ¿no? Sí. Aquí tenemos las papas. Y le vamos a echar el cereli. Es que le da un saborcito. Así que cocinamos las papas primero. Sí, las papas ya están cocidas, pero usted las puede poner a cocinar todos juntitos con todos los sabores. Ok. Pero aquí puede avanzar, ¿verdad? Tenemos que hacerlo rapidito. Sí, claro. Y le vamos a echar entonces el perejil. Perejil. Y que sea fresco, ¿verdad? Porque esto le da más sabor. Y tiene aquí sal. También un poquito de sal. La sal siempre. Hace falta un poquito de sal, sí. No se puede olvidar porque... Y la leche de soya. Esto le da muy buen sabor. Este es leche de soya, soy supreme, que no tiene ningún aditivo de sabor ni de vainilla. Es plain. Y esto lo vamos a echar aquí todo juntito, que se mezcle. Ah, ya, ya. Esto lo vamos a dejar que se caliente un poquito y después vamos a ponerlo en la licuadora. Para que se haga la cremita entonces con el resto de los ingredientes. Y mientras hacemos esto, vamos entonces a hacer la segunda parte para después echarle las papas. Ok, muy bien. Así que entonces tenemos la segunda parte de esta sopa. Vamos a echarle los quesos. Y la soya también. Y más lechecita. La soya en polvo. Si usted no quiere licuar las papitas y solamente quiere comérselas así, también lo puede hacer. Pero si las quiere majar en la misma olla, también lo puede hacer. Pero a mí me gusta más que quede como una cremita. Así como para darle a los bebés. Sí. No, creo que de papas debe de ser así porque es más rica. Estas sopitas son bien buenas y bien sabrosas. Y las puedes compartir con tu familia. Así que vamos a hacer aquí un poquito de ruido, Irma. Ok, bien, anda. ¿Y cuánto tiempo se licuó, Antita? Hasta que los cashews se puedan licuaditos. Hasta que estén bien, bien, bien desechos, ¿no? Bien suavecitos. Lo voy a licuar otro poquito para entonces echarle las papas. Aquí va a ser un poquito más de ruido. Después que lo licúen, vamos entonces a echarle las papitas aquí dentro para hacer la cremita. La verdad que se ve rico y no le hemos echado todo todavía. No. Vamos a poner esto para el lado de allá, señoras y señoras. ¿Me lo das aquí, te ayudo? Voy a pegar esta estufita que ya hirvieron las sopas. Esto está caliente, así que tienes que... ¿Te ayudo agarrar la olla o está muy caliente? No, vamos a echarlo un poquito a poco porque esto está muy caliente. Y ahí te puedes quemar. Vamos a acercarlo un poquito, esto tomará para acá. Y echamos las papitas primero y después le echamos el líquido. ¿Qué tal si las echas aquí y las pasas? ¿Cómo está bien? Está bien con esto porque tú tienes rotito. Ah, sí. Le echan todas las papitas ahí con el sed y la cebollita. Y vamos a echar un poquito para que ustedes vean cómo se ve. Y huele deliciosa. Yo cuando uno está enfermito de estómago, ¿verdad? Y está medio cansadito de comer comida pesada, pues hace estas sopitas aquí. Y tita, ¿sabes también? Cuando uno viene cansado del trabajo, ¿ves? No tiene que... no más que calentar un poquito y te la comes, te da energía y no te engorda. Aquí vamos a hacer un poquito de ruido. Cuando ustedes vayan a usar algo caliente, siempre pongan algo encima de la tapa para que no vaya a explotar para arriba. Para prevenir. Para prevenir. Entonces lo van a licor hasta que todo esté bien cremosito con las papitas, para que se haga la cremita completa. Le voy a echar otras poquitas más de papa. Esto también lo pueden majar ahí mismito. Y ya estoy haciendo un reguero como hago siempre en la cocina. Mi esposo me dice, cuando yo empiezo a hacer algunas recetas nuevas, Irma, me dice, me voy porque vas a ser reguero. Así, así me dice mi esposo también. Ella cocina muy rico, pero hace un reguero de cosas en la cocina que yo tengo que limpiar. Vamos a hacer aquí un poquito de ruido. Así lo va a seguir hasta que termine todo el, ¿verdad? La cremita de papa que hizo. Claro. Para que quede bien. Y mira que lindo se ve. Queda una cremita bien bonita. Deliciosa. Vamos entonces a leerle la otra receta. Muy bien. ¿Sabes qué? La otra receta que vamos a hacer ahora es una de las típicos platos de Puerto Rico. Sí, ¿sabes qué? De Panamá también. Solamente que es un poquito diferente porque allá lo hacen típicamente con el pollito. ¿Ves? Así que vamos a leer. Ocho tazas de agua, una taza de yautía picada, una taza de ñame picado, una taza de calabaza picada, cuatro guineos verdes picados o rallados, dos papas picadas en trozos, tres plátanos verdes picados, tres o cuatro mazorcas de maíz picado, una taza de pollo picado, dos cucharadas de sofrito, tres hojas de recao, cuatro dientes de ajo machacado, un ramito de cilantro, dos zanahorias picadas, un sobrecito de sazón light boío y sal al gusto. Bueno, tita, entonces manos a ese sancocho. El sancocho nutritivo que hacemos en Puerto Rico lo hacen siempre con carne, con diferentes clases de carne. Y a esto le vamos a echar, ¿verdad? El repollito este que tenemos aquí que le da un saborcito exquisito. Esto es para echar todos los, después que usted tenga todos los ingredientes picaditos, lo que tiene es que echarlos ahí dentro y dejarlos cocinar. Es que se hacen fáciles, ¿no? Rapidito. Y tenemos las papas y calabaza. Y si no consigue alguno de estos ingredientes, vienen estos ingredientes ya picaditos y frisados. Ya picados y frisados, es cierto. Qué conveniente, ¿no? Y tita, todos estos son, que son raíces. Hay raíces y también... Y otras clases de verduras, ¿no? Y plátano y verduras. Las raíces, pues, son carbohidratos que necesitamos para nuestra, en nuestra dieta. Cuando una persona es diabética, pues, no puede usar muchas raíces. Si va a usar raíces, pues, que use más ensalada primero y después que se coma, entonces, el plato de las raíces. Ah, ya. ¿Y eso por qué? ¿Por el almidón, tita? Por el almidón, porque le sube el azúcar. Ah, muy importante saber eso. Entonces, mi papá es diabético, ¿sabes? Así que estoy aprendiendo cosas para ayudarle. Aquí el sofrito, ¿verdad? Este típico de Puerto Rico, que le da un saborcito. Pero eso es bien fácil de hacer, es pimiento y cebolla y de todos esos molivitos juntos. Uf, y qué rico huele. Aquí tenemos el recao y el cilantro. Cilantro, aquí tienes un sabor de... Un polvito de pollito. ¿De pollo? Este que no es pollo. Quienes pollo. Estos son ajicitos dulces. Dulces. Estos ahí de Puerto Rico. Qué lindos se ven. Son rojitos. La sal. Un poquito de sal. Y aquí le voy a echar los dientes de ajo completo. Le va a... Mejor muerlos. ¿Lo machacas? Sí, machaco. Lo puedes machacar o lo puedes echar entero, como quieras. Ah, ya. Y eso porque como se cocina bastante tiempo, no necesitas picarlo y... Eso para que ven, voy a echar el efecto ahí. Machacarlo. Esto, lo vamos a hacer unas bolitas. Y dime, ¿qué es esto? Esto es el guinio verde o el plátano verde, como ustedes le dicen. ¿Con quiso? Ya, 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 ya ralladito. Y esto lo vamos a hacer unas bolitas. ¿Y tiene quiso a tita o no más el platanito? Es más el platanito. Le puedes echar un poquito de polvo de ajo o polvo de cebolla o un poquito de sal para que sepa un poquito más mejor. Ayudarle un poquito en el sabor. Pero esto lo va a echar todo el sabor cuando usted lo echa ahí dentro. Claro. Esto lo va a echar después que eso esté hirviendo. Cuando ya esté empezando a cocinarse todas las verduras que echamos ahí, entonces le va a echar las bolitas. Pero por la cuestión de tiempo, la vamos a echar ahora. Claro. Para que vean cómo se ven las bolitas. Sí. Esto lo puede hacer también de plátano verde o plátano macho, como dicen en algunos países. Y plátano chiquito, guineo verde, como nosotros hicimos en Puerto Rico. Y el macho, el plátano macho, es el que ya está medio pintadito, medio amarillo o ¿cuál es? Verde. Bien, bien verde. Bien verde. Oh, ya me entiendo. Porque si lo echa más duro, queda dulce. Sí. Y este plátano es dulce. Sí, por eso preguntaba. Porque yo sé que el plátano cuando empieza a madurarse, el sabor dulce es bien fuerte. Le echa todas esas bolitas para que de esto lo va a hacer también ayudar a espesar esta sopa. Y es bien bueno. Esto se lo puede comer con un poquito de arroz blanco. Esto me gusta más, Tita, porque cuando yo hacía bolitas de carne, no me gustaba tocar la carne, ¿ven? Pero este es más, como es saludable quizás, pues uno piensa que no es tan malo tocarlo. Tocarlo, sí. Esto lo vamos a mover, ¿verdad? Para que se junten todos esos sabores. Y lo dejarlo cocinar por lo menos por 40 o 50 minutos hasta que esté bien blandito. Ah. Todo es bien espesito. Y ahí pues tiene una buena sopa que tiene un montón de nutrientes ahí dentro y que se viven los muertos, como dicen en Puerto Rico. Claro. Y no solo eso, no es una sopa que se hace en poquito tiempo, pero puedes hacer suficiente y entonces ya la tienes lista para nomás recalentarla cuando solo tienes tan poquito tiempo, ¿no? No, no, no tiene, trabaja mucho, ¿verdad? Y no tiene mucho tiempo. También estas cosas las ponemos, ponemos un slow cooker por la noche y ya por la mañana entonces le añade las bolitas de guineo o de plátano y ya tiene una sopa ya hecha por la mañana. Ah, ve, qué bien, qué buena idea, ¿no? Así que otra sopa nutritiva, Tita. Otra sopa nutritiva. Así que, bueno, se quedan con nosotros y vamos a traerles el producto terminado para que se deleiten. Si usted desea continuar aprendiendo de cómo elaborar deliciosas y saludables comidas, solicite la hoja de guía Cocidemos Juntos. Esta guía detalla información de contacto de los invitados del programa para que usted pueda informarse de los materiales que ellos ofrecen o para invitar a los participantes para un seminario. Para recibir una copia gratuita, puede hacerlo en varias maneras. 3 ABN Latino, PIO Box 220, West Frankfurt, Illinois 62896 o llámenos al 1-800-752-3226 o al 618-627-4651. Ok, Tita, muéstranos qué hemos hecho hoy. Se ve todo sabroso y bueno y tan rico, ¿verdad? Ah, delicioso. ¿Sabes qué? En Puerto Rico le dicen a la gente que come sopa, soperas. Las soperas, sí. Tú comes sopa, muchas sopas, te gusta mucho la sopa. ¿Sabes qué? Yo no era muy sopera, pero cuando vine a vivir aquí en un país tan frío, desde que empieza a ser un poquito frío, yo estoy lista para comer sopas. Y he aprendido a comerlas y ahora me encantan las sopas. Y estas están deliciosas y se ven de lo más lindas. En casa para todo el mundo le gustan las sopas, menos a mi hija que vive en Texas. Sí, bueno, dime, ¿qué hicimos? Pues aquí tenemos la sopa de tomate, que sabes que esta sopa de tomate no está hecha con leche, está hecha con cashews y saben bien, Rita. Mira que bonita se ve, mira el platito ahí. Linda, linda. Suavecita, eso se puede comer con unas galletitas o unos crackers, de estas bien tostaditas. Sí, deliciosa. Y un pancito. Bien tostadito y una buena ensalada. Una ensalada y listo para una comida. Aquí tenemos la sopa de minestrones, que es la que se hicieron con todas las verduras y las papas y las habichuelas y los macarroncitos. Mira que rica se ve. Se ve riquísima, sabes, tengo una amiga que le gusta mucho ir a un restaurante en particular, que siempre están sirviendo minestrón. Aquí tengo una que no tiene carne. Y esto se ve delicioso. Aquí tenemos la crema de papa, mira que suavecita se ve. Linda. Y que también huele bien rica y bien sabrosa. Y aquí pues tenemos el sancocho tradicional de Puerto Rico, ¿verdad? Que en Puerto Rico esto lo hacen con carne de cerdo, con jamones, con muchas carnes. Este, por aquí lo tenemos completamente vegetariano. Y con el sabor más o menos igual que el que tenemos allá, con la carne, pero sin la carne. Sí. Tita y está, se ve delicioso. Y cuando lo comemos no tenemos que sentirnos con culpa, culpables de no hacer lo correcto. Bueno, porque no solo estamos comiendo algo delicioso, pero muy nutritivo y estamos honrando a Dios también. Fíjate, este plato del sancocho lo puedes servir con arroz blanco. Este, lo echas por encima del arroz y le echas todo eso encima. Y con aguacate. Ya estoy lista para comer. Un aguacatito. Ya estamos, ay sí, con aguacates. Me encanta la sopa con aguacate. Lo cortas en trocitos, lo pones en la sopa, delicioso. Y este, ¿sabes qué? La hija mía, este es uno de sus platos favoritos. Este, la que tengo en Puerto Rico que se llama Lisandra, a ella le gusta mucho el sancocho. Y cuando estaba embarazada, este, siempre tenía antojo de comer sancocho. Y un día fue a la casa. Iba por el camino y yo vivo lejos de su casa. Y cuando llegó a la casa, el esposo decía, pero yo, ella quería comer sancocho. Pero no llamaste a tu mamá para que te hiciera el sancocho. Le decía el esposo. Dicen, no, mami va a tener sancocho. Cuando llegó a la casa, yo estaba haciendo sancocho. Que ya te conoce bien, ¿eh? Sí. Qué lindos que son. Y ella le gusta mucho eso. Estaba tan contenta. Y mira al esposo y le dice, mira, ves, que mami estaba haciendo sancocho. Sí. Qué lindos que son los nietos, ¿no? Cuando está lloviendo en casa, pero a mí me gusta hacer algo así calentito. Sí, especialmente. Sí, cuando uno siente ese frío y esa humedad que trae la lluvia. Es delicio. O sea, mi papá, aunque sea muy caliente, aunque haga mucho calor, si le dan una sopa, él está feliz. Le gustan mucho. Le encantan las sopas. Así que mi mami siempre está haciendo sopitas. Aquí ahora le voy a decirle, mira el programa, le voy a mandar las recetas para que ella pueda hacer otras sopas más para él. Y compartirlas con otros, ¿verdad? Que siempre quieren comer comida saludable. Aquí tienen la oportunidad de comer una sopa que son nutritivas y sabrosas al mismo tiempo. Y darse, ¿verdad? Cuando tiene visita, denle una sorpresita. Una sorpresa, exactamente. Bueno, Tita, ha sido un placer estar contigo. Una bendición muy grande. Y sé que va a ser una bendición para aquellos amigos que nos han sintonizado hoy. Y ver estas recetas, estos platos tan deliciosos. Que Dios te bendiga en tu ministerio. Y esperamos que todos hayan gozado de este programa. Y no se olviden que Dios quiere que comamos saludable para que no solo seamos saludables de cuerpo, pero para que nuestras mentes también estén claras y podamos escuchar su voz y aprender más de Jesús. Que Dios los cuide y los guarde. ¡Suscríbete al canal!